¿Qué tal? La colonia que traemos hoy al canal se está desarrollando en uno de estos tubos que más de uno conoceréis. Se trata de uno de los llamados tubos de bambú, que consta de una base de arena y yeso con un depósito de agua recargable que retiene muy bien la humedad y la transfiere perfectamente a través del suelo por todo el tubo. De manera que cerca del depósito vamos a tener una humedad mucho mayor que cerca del extremo y las hormigas van a poder ubicarse donde más les convenga. Aunque si acabas de empezar o aún no sabes muy bien cómo gestionar tu colonia, lo mejor es no salirse de los tubos tradicionales. Aquí podemos sacar adelante casi cualquier especie con unos cuidados muy básicos. El tubo lo mantenemos a oscuras con una funda de goma eva y está conectado a una pequeña caja de forrajeo para mayor libertad de las hormigas y mayor comodidad nuestra a la hora de alimentarlas. Os dejo un dato sorprendente. Esta reina de crematogaster auberti voló el pasado otoño, al mismo tiempo que las reinas de crematogaster scutelaris que hemos visto en el canal y que apenas tienen por ahora alguna que otra larva. Pero voló y se crió a unas cuantas millas de aquí, en Badajoz, donde el rango de temperaturas parece durar más o menos tiempo según la época y, mientras que las reinas que encontramos aquí en otoño pasan el invierno solas y es en primavera cuando se activan, esta que tenemos hoy llegó al invierno acompañada ya de sus primeras obreras. A eso tenemos que añadir que la reina fue encontrada y criada por un amigo y buen criador en cuyas manos cualquier colonia parece florecer, Joaquín, al que agradecemos el regalazo y prometemos cuidar lo mejor que podamos. Alucinad con la cantidad de brole que hay. Diría que hay más huevos, larvas y pupas que obreras, de forma que en unas pocas semanas la colonia doblará fácilmente su número. Crematogaster auberti es propia de la península ibérica y el norte de África, y podríamos decir que es una de las primas terrestres de las arborícolas crematogaster scutelaris. Mientras está anida en árboles, o por lo menos cerca de ellos, auberti lo hace en el suelo, en la tierra, y sus hábitos son en este sentido algo distintos. Las dos, en cualquier caso, son glodonas como ninguna, y pueden formar colonias de miles de obreras en muy poco tiempo. Hacemos aquí un inciso para anunciar que tenemos también otra especie de crematogaster que no habíamos visto antes en el canal. Crematogaster auberti habíamos visto, por ejemplo, en nuestro viaje a Madrid o en Sierra Espuña. Pero esta otra crematogaster no. Si tienes idea de cuál puede ser, te leo en los comentarios. Como crematogaster auberti no comparte con scutelaris esos hábitos arborícolas, no les daremos un hormiguero de madera como haremos con aquellas. Las tendremos en este tubo el máximo tiempo posible para que crezcan y sean una colonia numerosa. Y solo entonces las mudaremos a un hormiguero comercial que nos ofrezca buenas condiciones y seguridad para que estas pequeñas sigan creciendo. La causante de todo esto es esta preciosa reina. Mirad que elegancia. Es tremendamente tranquila y siempre parece cuidada por un grupo de obreras que se mantienen cerca para controlar que todo vaya bien. No deja de sorprendernos lo productiva que puede ser esta reina. Aunque podemos entenderlo si observamos el comportamiento de las obreras, que no paran de buscar alimento y de llevarlo al nido para alimentar a las larvas y a la propia reina. Comen casi lo que sea que se les ponga por delante. Como aquí nos privamos de pocas cosas, les variamos la dieta alternando gelatinas y bichillos como moscas, gusanos de la harina, blápticas y hasta saltamontes. Aunque bien pequeñas, estas obreras no tienen reparos en hincarle el diente a grandes presas. Si el botín es grande, se apresuran a rodearlo y servirse rápidamente para regresar al nido con el estómago lleno y poder compartir. Pero si la pieza tiene un tamaño adecuado, son capaces de llevarla al interior del nido y alimentarse ya tranquilamente sin la alerta que el mundo exterior activa siempre en ellas. Más aún, siendo una colonia tan joven. Fijaos que una de las formas de protegerse del exterior es reducir la entrada del nido hasta dejar solo la abertura que ellas consideren oportuna. Una entrada demasiado grande puede llegar a generar estrés por la sensación de vulnerabilidad ante el exterior. Por eso, van pegando tierrecilla y hasta restos de comida para dejarlo a su medida. Probablemente, cuando la colonia crezca, su temor disminuirá y no tomarán tantas precauciones en cuestiones así. En una colonia de hormigas, el tamaño importa. Ante la llegada de un intruso o un depredador, no es lo mismo defenderse con una decena de obreras que con varios miles de ellas. Como son hormigas de tamaño más o menos pequeño, el tiempo que tardarán en completar la evolución desde su etapa de huevo al nacimiento de la hormiga como tal, también es relativamente corto. Poco más de un mes, con buenas condiciones, podemos tardar en ver el proceso completo. Y también así podemos hacernos una idea del tamaño que irá teniendo próximamente la colonia. Si la atendemos como es debido, esta colonia, como tantas otras, puede vivir muchos años y podemos aprender de ellas continuamente. Más allá de los requerimientos básicos, lo que crezca la colonia dependerá del alimento, especialmente con contenido proteínico, que le suministremos. En un género como este, crematogáster, el crecimiento o mantenimiento equilibrado del número de obreras en función del suministro de proteína es algo que hemos notado especialmente. Aunque no sean las más asequibles, son hormigas muy agradecidas y sencillas de cuidar si tenemos en cuenta unas pocas cosas que podremos realizar sin problemas.